Ahora vamos con el Mickey. Oigan que por cierto estamos a la expectativa porque hoy es el cumpleaños de Luis Miguel. Hoy es 19 de abril. Luis Miguel cumple 53 años, ¿no? Y bueno, estamos a la expectativa de Mickey porque se dice que hoy Luis Miguel anunciará lo que es la nueva gira y tal vez también un disco, no se sabe. O si solo la gira, hay muchos rumores de que dejará de presentarse en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México para presentarse en un lugar que tiene la doble capacidad que es la Arena Ciudad de México. Pero bueno, todavía no hay esa información. Estamos a la expectativa. Pero ahora lo que nos concierne es una declaración de Lucelena González, la conductora actual de Televisión Azteca, porque habló de Luis Miguel y habló de cuando estuvieron saliendo. Y pues la verdad sus declaraciones sí nos dejan así como un poco sorprendidos porque pues de alguna manera para varias famosas ha sido lo máximo de la vida haber salido con Luis Miguel, ¿no? O sea, es una cosa ahí que les fascina decir y que lo presumen y prácticamente, perdón, prácticamente lo ponen en su currículum, ¿no? O sea, prácticamente es salí con Luis Miguel y ahí está en el currículum. Entonces, en el caso de Lucelena González, ella sale y dice algo completamente distinto y dice, voy a aclararles, dice, no me enamoré de Luis Miguel, aseguró. Ante la mirada atónita de la gente que estaba en su programa, dice, además aseguró que recuerda con cariño el efímero romance que tuvo con Luis Miguel. Dice que una se forme expectativas o te guste alguien que no quiere decir que estés enamorado. Bueno, entonces, puedo decirte eso, qué fuerte. Quiero aclarar que fue algo bonito, fue una linda etapa, pero bueno, el amor es otra cosa, aseguró Lucelena González. Cabe recordar que la relación entre el sol y Lucelena duró muy poco, pero fue muy polémica y mediática, pues algunos medios acusaron a la conductora de haberle sido infiel a Rafael Amaya con Luis Miguel. ¡Órale! No obstante, después se comprobó que el actor y ella terminaron antes, pero que Luis Miguel, eso sí se sabe, fue el paño de lágrimas. Fue el paño de lágrimas de Lucelena González, de alguna manera terminando con Rafa Maya, se consoló en los brazos del comodiche, comodiche, del sol. ¿Qué tal? Pero dice que no se enamoró. Pues es que a lo mejor, yo digo que sí es cierto lo que ella está diciendo, porque finalmente la relación que había tenido anteriormente con Rafa, pues estaba muy calientita todavía, muy presente, y también el ser humano tarda en desenamorarse y en empezar a enamorarse de la otra persona. ¿A poco no? Pues ni que fueran enchiladas, ¿verdad? Deme una de verde, pero ahora quiero una de rojo, rapidito, y me gustan las dos. No, pues tarda uno, tarda, tarda. Entonces, bueno, Lucelena González dice que no se enamoró de Luis Miguel, que sí fue una relación bonita, sí, mamá, 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 ay, qué guapo, y ño, 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 y ya, pero que no se enamoró. Eso dice Lucelena, que por cierto, qué mal programa hace, qué mal le va de audiencia, deberían de sacarlo del aire, se tenía que decir y se dijo. No, 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 no.